Con una permanente vocación de servicio a España, un joven intelectual, José Antonio Primo de Rivera, encabezaría la más pura, fuerte, razonada y revolucionaria actitud frente a la mediocridad de la vida española. Le rodean discípulos de Ortega y Gasset, como Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las Jons, el primero en alzarse contra toda aquella faciedad, y Alfonso García Valdecasas, desengañado de una república en la que ya había sido director general. Y un capitán de artillería, medalla militar individual, que hace escasamente siete años, ha conmovido al mundo entero, junto a Ramón Franco, Durán y Rada, con el vuelo del plus ultra, Ruiz de Alda. Y un patriota castellano inteligente y asceta, Onésimo Redondo. Estudiantes y jóvenes obreros que proceden del comunismo y el anarquismo, son sus primeros seguidores, junto a muchachos monárquicos, antiguos legionarios y campesinos de Castilla. El marxismo se da cuenta de que acaba de surgir su enemigo más enérgico y trata de ahuyentarlo con el terror. Los primeros actos a que acuden aquellos jóvenes son casi siempre en tierros. Este es el de Matías Montero. Un humorista dirá que FE significa funeraria española. Pero José Antonio quiere convencer a los hombres de España de que aún existe un camino en paz para todos. Aunque esto es demasiado largo y riguroso, para ser entendido por un pueblo cuyo entretenimiento principal consiste en destruirse dividiéndose en derechas e izquierdas.